...a distancia, pero cercano siempre, ¿verdad? Con la causa de Nicaragua y realmente muy contento de que pueda haber gente en todas partes del mundo haciendo este trabajo por la libertad y la democracia. Bueno, son ya 22 meses, ¿verdad? De lucha, poco más de ese tiempo. La situación en la que estamos en este momento es de la conformación de esta coalición nacional que es un esfuerzo que estamos impulsando básicamente o que iniciamos básicamente en la Unidad Nacional Azul y Blanco y la Alianza Cívica. Es una demanda de la gente, todo el mundo donde vamos, departamentos, los municipios, nos piden el grito, ¿verdad? Únanse todos, únanse, coordínense. Y yo creo que además del hecho de juntarnos, porque no solamente porque la gente lo esté demandando, sino también porque estamos en una etapa bien difícil en Nicaragua. Con esta de la sanción a la policía, como una organización criminal, la represión que se ha estado dando, ¿verdad? La policía es bien fuerte, particularmente a escarcelados, a familiares de los escarcelados, la policía ha estado presente en las casas de un montón de gente, ha contabilizado la mañana, la noche del 25 de febrero, cuando se lanzó la coalición, presencia en más de 30 casas de líderes políticos, que no los dejan salir en muchos de los casos, no los dejan salir de sus casas, ahí están fregando. Entonces, es una situación complicada, aunque no estén los presos, digamos, en el caso de Bayron en León, acosan en la casa de su mamá, y tienen meses de no estar en León, ganas de molestar realmente, y de intimidar. Pero en el fondo yo creo de que ese señal de debilidad de parte de ellos, están débiles y tienen que, de alguna manera, mostrar supuestamente fortaleza a través de las curvas y a través de la policía. Lo hicieron hoy fue absurdo, hicieron una fila de gente para darle un abrazo a los policías sancionados, y el EASEN miró que era un acto totalmente montado. La gente sabe, en Nicaragua y en el exterior, que todas estas cosas son montajes y que no corresponden a lo que la gente está deseando. La gente está deseando en inmensa mayoría un cambio cívico, pacífico y democrático. Entonces, en esta situación de represión y de situación de acoso, la organización es lo fundamental. Lo que estamos organizando para llevar a cabo esta lucha cívica y pacífica, de manera de que podamos ejecutar acciones, ejecutar acciones coordinadas en todos los territorios, en todos los departamentos, en todos los municipios, para que podamos cambiar la modalidad de trabajo a piquetes y manifestaciones en un solo punto. De Managua, hacer algo más generalizado en todo el país. Aquí para recibir los insumos de la gente, estamos organizándonos en juntas directivas, en todos los departamentos, para que podamos tener presencia, estoy hablando de enecesa cívica, pero también la unidad no está siempre y la coalición existe en la presencia en cada uno de los territorios. ¿Para qué? Primero, para informar qué es lo que está pasando. Segundo, para que se nos informe a nosotros qué están sintiendo los territorios. Y segundo, para ir tomando decisiones. Es decir, esta no es necesariamente una coalición de carácter electoral, no es el compósito ir necesariamente a las elecciones, condiciones no están para ir a las elecciones en este momento, son condiciones muy complejas, no se puede hacer política básicamente. Entonces, esto va como en etapas. Y si me preguntan a mí cómo veo yo estas etapas, bueno, luchar para la evolución de los, perdón, para la eliminación de los precios políticos, dos, la devolución de los derechos ciudadanos y actividades constitucionales que incluye marchar, de manifestarse, todo lo demás, reformas electorales y si las condiciones entonces están dadas así, eventualmente ver en un proceso electoral con condiciones que te la den las reformas electorales que deberían incluir al menos sustitución de magistrados del proceso subteam electoral, observación nacional e internacional irrestricta, fiscalización en la junta receptora de votos, transmisión de los datos electorales en el tiempo real y la disminución del proceso electoral para que no haya fraude por el lado de que pongan muertos a votar o ese tipo de cosas. Entonces, no es tan así, digamos, como nos están poniendo de que básicamente esta es una coalición para ir a las elecciones de ir a las elecciones a acomodar el lugar. No, tenemos que pensar en un proceso de devolución de garantías constitucionales, de derechos, de lideración de los presos, de reformas electorales y si las condiciones están, y si la gente se siente en la confianza de que este es un proceso que se puede efectivamente contabilizar un voto, etc., entonces eventualmente ir a una reforma electoral. En otras palabras, la coalición la estamos haciendo para organizarnos bien y para tomar la decisión si ir o no ir dependiendo algo que le podamos arrancar a la dictadura porque la dictadura no nos va a dar nada de manera gratuita, lo tenemos que arrancar a través de la lucha cívica y pacífica y eventualmente el trabajo, obviamente el trabajo en los niveles del exterior es fundamental entre las reformas electorales que hemos planteado está obviamente el voto en el exterior que no requiere de una ley porque ya está en la ley lo que requiere es voluntad política y que la única puede votar en el exterior pero digamos y este es uno de los elementos también que hemos puesto en la reforma en el entendido de que este es un tema de voluntad de voluntad política pues la única va a votar en el exterior cuando existen autoridades que tengan la voluntad de que efectivamente la voz de los nicaragüenses se dé en el exterior pero eso es algo que igualmente como los derechos constitucionales en relación de los presos tenemos que pelear por ello yo tendría una pregunta bueno entendemos que mucho el enfoque es eso al interno ¿verdad? pero lo que gustaría saber es en virtud digamos que la alianza y la unidad y los otros grupos tienen también que poner la atención hacia el exterior y específicamente en el caso de Estados Unidos ¿verdad? previo a la unidad digamos había una estructura del exterior de la alianza y también de la unidad pues que hacían su propio trabajo entonces la pregunta es ¿hasta qué punto ustedes han logrado estructurar digamos una organización una unidad que pueda velar con una estrategia hacia el exterior y específicamente Estados Unidos ¿verdad? porque digamos estamos aquí en un pleno pleno año electoral ¿verdad? la mayoría de los congresistas no están en Washington sino en sus distritos haciendo cabildo ¿verdad? está próximamente por reunirse la OEA ¿verdad? entonces digamos de aquí a junio viene la convención demócrata y las elecciones en noviembre ¿verdad? entonces ¿qué tipo de ideas se están trazando para formular una estrategia de cara de Estados Unidos? bueno también comienzo con lo anterior con lo último que acaba de mencionar Ortega de alguna manera está siguiendo muy de cerca dos procesos de elecciones uno de inmediato y otro un poco más adelante de inmediato es la elección o la reelección de Almagro el 20 de marzo eso es ya entonces no esperemos ningún movimiento de parte de ellos hasta tanto no se visualice si a Almagro va a ser reelector o no va a ser reelector y la otra es el proceso electoral de Estados Unidos que Ortega obviamente está apostando a que Sanders gane la elección cosa que es bien difícil que ocurra pero ellos están poniendo mucha atención en lo que pueda pasar en las elecciones en Estados Unidos pues yo obviamente creo que le gustaría que gane la izquierda ya con relación al trabajo yo creo que esto es un tema que se debe de ir viendo y construyendo juntos hay varias iniciativas de unificación de parte de los de los exiliados y los nicaragüenses en el exterior hemos estado teniendo sobre todo con Costa Rica comunicaciones con grupos afines entre ellos y tratar de hacer fuentes de enlaces porque una de las cosas que hemos notado es de que a veces el nivel de diferencias que hay en los mismos grupos y la percepción de los que estamos aquí adentro genera un ambiente bastante complejo para poder tener un proceso de comunicación entonces yo creo que el proceso de comunicación que estamos teniendo acá el grupo relativamente pequeño y tener una una discusión franca sobre lo que está pasando ayudó mucho más que tener como tuvimos en junio del año pasado en Costa Rica una reunión bastante más grande y terminó siendo prácticamente una batalla de acampar porque dos grupos se pelearon entre sí y fue una situación bien complicada y muy triste porque dos grupos que tenían su propia diferencia con temas de exiliados en Costa Rica nosotros llegamos obviamente a disfrutación en el ambiente y la reunión terminó bien bien mal entonces hemos movido hacia una dinámica de tener comunicaciones puntuales con grupos con los que podamos tener este intercambio y tratar de ir viendo pero esto ya es un trabajo que creo que hay que hacer en conjunto tanto los que estamos acá adentro como los que están afuera de hacer un esfuerzo de coalición igualmente como el que estamos haciendo aquí adentro en Nicaragua es decir que los grupos de los de la diáspora de los exiliados de alguna manera entiendan puentes entre sí e ir unificando no sé que tanto están comunicándose con la iniciativa que está haciendo de Luis Martínez pero ese es un ejemplo de tratar de de hacer una especie de coalición allá en Estados Unidos para para apuntarnos porque hay una cosa que es fundamental y creo que la comparte todo el mundo y es un elemento muy positivo y es que aquí solo nadie va a poder ganarle a Ortega solamente juntos todos juntos vamos a hacer este verdaderamente un frente un frente unificado obviamente hay diferencias entre estrategias como debería ser una estrategia versus la otra pero yo creo que esas diferencias precisamente pueden hablar y y tratar de encontrar un 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 frente común de lucha para nosotros particularmente en Costa Rica se nos hace bien complicado porque son miles de Nicaragua que están allá y muchos de ellos la están pasando súper mal entonces de alguna manera también hay una expectativa de que las organizaciones políticas de acá a Nicaragua tratemos de buscar proyectos generación de empleo cosas que son bastante bastante complejas de hacer de hacer dadas las circunstancias que hay dentro del mismo país yo creo que es un trabajo común que se debe hacer entre 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 los Nicaragua de aquí y los que están afuera con relación a la campaña continuamente estamos haciendo lobby allá en Washington pregunta de la presencia de los diputados de los senadores de los representantes hay una misión ahorita en Washington precisamente creo que termina hoy ya se regresa mañana en Washington teniendo reuniones con las embajadas de los de la OEA en Estados Unidos mejor dicho de las embajadas en la OEA para ver ya una vez resuelto el tema de la elección de Almagro si se retoma el tema de la resolución sobre Nicaragua que anda circulando y también una resolución conjunta congreso y senado perdón y cámaras representantes condenando a Nicaragua también ese es un trabajo que se va se está haciendo con la gente allá de Washington particularmente pues la gente de Nicaragua y un policía una pregunta que yo tengo es bueno por supuesto que lo que se plantea es acabar con el régimen a través de la vía electoral ¿no? pero es decir el proceso primero un proceso bien difícil puesto que tenemos un consejo supremo electoral corrupto bajo las órdenes del dictador y este cuáles cuáles son las alternativas pues que tenemos y qué cuál es el tiempo que tenemos o sea nos plantea con las elecciones hasta el 2021 o o o o qué cuál es la cuál es toda la idea que puso en algún efecto bueno mira en primer lugar este Ortega está en un serio problema desde el punto de vista político hacia el futuro si hace elecciones y la gana es que se las robó ¿verdad? y si se las roba aquí va a tener un aislamiento aún peor y mayor nivel de sanción y si las pierde pues igualmente pierde pues es decir y ahí obviamente puede pagar todo lo que tenga que venir con relación a la justicia particularmente ¿no? y al tema del partido y el futuro de Ortega de tal manera de que él no la tiene nada fácil o sea podrá robarse las elecciones podrá tener la intención de robarse las elecciones pero eso va a ser demostrado eso va a ser demostrado que lo están haciendo todo si acaso pueden estar las condiciones y si acaso se va a las elecciones la idea es que no se las roba va a tratar de dividir también